Amigos, muchas gracias por continuar con nosotros. Ah, bueno, pues los rumores. Y efectivamente, también de Cuatroche van por él a Necaxa. Quieren traerlo. Es un defensa con experiencia. Es un defensa que obviamente si se va a Efraín Cortés, pues se queda este muchacho. Cuatroche está la cerda de Santos, que también, pero hay que ver si se quieren venir por el salario. Porque a fin de cuentas dicen, bueno, yo sí me voy, pero yo estoy ganando. Por ejemplo, Arce. Arce gana 80 mil dólares, Ben Suárez. Yo creo que más, Paco. No, Arce gana 80 mil dólares mensuales. Aquí con 80 mil dólares creo que les pagan a todos, ¿no? ¿O cuánto tiene el patronato aquí de...? No sé, es que desconozco, ¿no? Pero la verdad no les va a alcanzar. Entonces, ¿qué hace el club, por ejemplo, para deshacerse a esos jugadores? Órale, te lo presto con tal de no pagarle yo el salario. Pero si Arce dice, oye, ¿cuánto me pagas tú? Tú me das 20 mil dólares. Pues no me voy. Pues aquí me quedo. Esa ya es decisión del jugador. Exacto. Entonces, el problema es que ese tipo de jugadores no vienen porque el patronato no les mete dinero. Si el patronato les metiera dinero, ¿cuántos jugadores no habría más buenos jugando ya para Querétaro? El problema es ese, básicamente. Sí, pero a mí se me hace una tontería, la verdad, de la directiva si deja de ir a Cortés. No, no. Porque, ¿cuánto puedes recibir? Si se te va la franquicia, se bajan 18 millones. Si se te va. Y es lo que se te salvó en el torneo. ¿Vendieron el Chapita Blanco, no? Sí, pero no es la misma posición. Vamos. O sea, Chapita te hacía los goles y consiguieron a alguien. No importa eso, Ramón. Aquí hay que recordar siempre, no se te olvide, que el jugador es mercancía. Aquí me das dinero, ¿por qué? Porque si me costaste 20 pesos y te venden 300, para mí es un negocio porque con eso tengo que mantener a los demás o traerme días a préstamo. ¿Sí? Entonces, desgraciadamente así se maneja el fútbol mexicano. Pero bueno, vámonos del Querétaro. Pumas. ¿Qué tal los Pumas? Un cero en la casa para la despedida ya a los hidrocarios. Fíjate que yo noto los Pumas un poco bajos de intensidad. Creo que Memo Vázquez lo está notando. No sé si le esté dando un poquito también de tranquilidad para entrar a la liguilla. Bajó esta intensidad, le van a meter 3-0 a la América para que la intensidad vuelva antes de la liguilla y echen a la América de una vez. Pero con Necaxa fallaron un penal. Sí. Tres al poste. El gol de Cacho. Pero es que el Necaxa también estaba ya caminando. No jugó tan mal partido el Necaxa. Bueno, porque Pumas se lo permitió. Analiza a los dos equipos. El Necaxa a los primeros 20 minutos. Se quiso despedir dignamente, pero cuando no cayó el gol, ahí es donde entra en juego que muchos equipos se han olvidado de tener un psicólogo de planta y trabajar con ellos toda la semana. Y contratar jugadores que como lo comentabas en programas anteriores estén preparados mental y psicológicamente para pelear un descenso. Por más que sean cracks, si no aguantan esa presión, se van para abajo y ya no los recuperas. A veces ni con psicólogo, ¿eh, Paco? ¿Por qué? Porque no tiene ni la experiencia ni la capacidad y la fuerza mental para aguantar una presión de ese tamaño. Y lo vimos con Sergio Bueno. Yo creo que lleva ya siete partidos sin ganar nada. Un solo lugar, creo que empatando, pero sin la victoria. Entonces creo que Necaxa tristemente regresa a la liga de ascenso. Vamos a ver qué sucede con ellos. En otros partidos, ya lo comentábamos, Chivas y Cruz Azul empatan a un gol. Un partido que esperaba mucho de ellos. No hay mucho que platicar de ese partido. Queda una semana nada más. La próxima semana hay partidos ahí que van a definir todo, como el de Pumas o América. Va a definir la clasificación de América. América se puede quedar fuera de todo. Y bueno, pues vamos a esperar los otros partidos en España, Carlitos. Bueno, pues vámonos entonces directamente a España. Ya habíamos comentado un poquito el tema. El Zaragoza hoy... ¿Quieres hablar de la América contra el Atlántico? No, ¿qué platicamos? Fíjate, no, rápidamente. Me gustaron las declaraciones del Pío Guerrera llegando a México. Dijo, ¿qué? ¿La América qué? La América no propone nada. Y dice, la América no propone nada. Lo dijo y ayer lo demostró. Porque los paró bien el Piojo y los anuló. Llegó un momento en que sí partes dominaba América y luego dominaba el Atlante. Pero la verdad es que la América, la América, lo repito, puede quedar eliminado el próximo domingo del torneo local. Y el martes aquí contra Santos si pierde 1-0-2-0 en Brasil no va a sacar... En el Maracaná no va a sacar el resultado. Bueno, eso dijimos la vez pasada y lo sacaron en el estadio del domingo. Sí, claro. Hay que esperar. Son intermitentes. Son intermitentes. Hay que jugarlos. No, y aparte, pero el América aquí va a jugar al visitante, no a su cancha. Va a tener un estadio lleno, cosa que en el Azteca no tiene, Paco. Y eso te lo acerro. Eso sí. Bueno, como les mencionaba, el Zaragoza de Javier Aguirre gana un gol a cero en contra de la Almería. Ganó hoy. Sí, exactamente, en el partido del día lunes y con esto se queda en el lugar número 16 de la tabla general a falta de 5 fechas en la Liga Española. Los 3 equipos que están en zona de descenso son el Osasuna con 35, el Hércules con 33 y el Almería prácticamente descendido con 26 puntos. Pero el Almería ya está. Exactamente. Creo que Hércules inclusive también, Paco. Un Hércules que empieza muy bien ganándole al Barça. No, al Barça. Al Barcelona. Al Barcelona le gana en el Camp Nou. Jugadores como Treseguet, Nelson Aedo Valdés, Royston Drenthe, a préstamo del Madrid. Son jugadores interesantes. Empieza muy bien. Se le empiezan a seleccionar los jugadores y el equipo se le va para abajo. Ya cayó. Y bueno, yo creo que como decíamos ahora es prácticamente un hecho que se va tanto Almería como Hércules. Ya veremos si se va también Osasuna, el mismo Zaragoza, el Racing de Santander que también ahí anda en los últimos lugares porque el Gijón y el Levante que eran los que nosotros esperábamos que pudieran bajar ya están por ahí del lugar 11 y 12. Sí, han ganado. Entonces, andan bien estos equipos. En el caso de la tabla de la zona de arriba ya lo habíamos comentado creo que se va a quedar así. Barcelona 1, Madrid 2, Valencia 3, Villarreal 4 y para la Liga Europa Sevilla y Atlético de Madrid. Probablemente ahí hay una plaza extra porque el campeón es el Madrid y juega Champions League y se le dé al Español de Barcelona o al Mallorca si es que repunta. Yo creo que va para el Atlético de Bilbao o para el Español de Barcelona. Pues falta tiempo, ¿no? Pues quedan 5 fechas, Paco. Un mes. No hay tampoco ya mucho que pelear. Sobre todo los calendarios son complicados para la mayoría de los equipos de la zona media. Entonces van a estar peleados. Y está prácticamente también definida. Creo que el Barcelona 8 puntos de 15 y creo que ya es complicado que el Madrid los llegara a alcanzar. Bueno, usted jugó en España y en Italia. ¿Qué tal el gol de Rueño? Bueno, un verdadero golazo. Ese Milan anda que no cree nadie. Le gana visitante al... al Brescia, ¿no? Sí, ahorita te doy el dato del Inter del Milan. Lo que comentamos hace ratito, Paco, es que lo triste es que se viene la derrota del Inter de Milán y la caída y el mal juego del Napoli estas últimas dos o tres semanas y con esto provoca que el Milan ya se vaya también solito y se escape de los dos perseguidores principales que eran... Ahorita te doy el dato de ratito. Vio el partido pero no recuerdo porque el Palermo le gana al Nápoles por una efectiva en un partidazo. Sí, se cayó el Nápoles. En un partidazo. En un partidazo. Igual el Inter cae 2-0 en contra del Parma y bueno, estos son los resultados que a final de cuentas marcan ya la liga. Brescia, ¿no? En otro de los partidos el Alaccio también cae. Ahorita te doy enseguida te doy el dato. Mira, el Milan el Milan le gana al Brescia un gol a cero con el golazo que acabas de mencionar. La Roma también gana. El Inter Milan le gana dos goles a uno al Alaccio como ya habíamos dicho y el Palermo le gana 2-2-1 al Nápoles. Oye, vamos a comentarlo al Chicharito es increíble ese chavo. Mete y mete y mete goles parece que fuera tan fácil pero no en una liga tan competitiva tan difícil bueno, pues ahora le da el triunfo de nuevo al Manchester y también lo hace casi virtualmente campeón ganándole al Everton. Sí, efectivamente Paco es otra cosa que comentamos al inicio del programa creo que Berbatov está prácticamente cepillado con las declaraciones de Ferguson con lo que tuitea Wayne Rooney creo que el Chicharito está ya muy acoplado al equipo ya está totalmente pues introducido al fútbol inglés ya no adaptado es la palabra que estaba buscando y creo que el año que entra veremos un Chicharito más maduro un Chicharito ya siendo un complemento ideal en esa dupla delantera vamos a esperar también el mercado de verano a ver qué jugadores pueden llegar y qué jugadores pueden salir yo creo que Michael Owen ya nada tiene que hacer en este equipo le comentaba Ramón que Berbatov también probablemente salga lo andan buscando varios equipos entonces vamos a ver qué sucede con el Manchester United que prácticamente tiene que amarrar la liga hablando del Chicharito el Manchester juegan contra el Schalke 0-4 en mitad de semana el partido de ida ya en Alemania mañana no la tienen fácil no la tienen fácil pero sigue siendo un partido que para empezar se juega primero en Alemania entonces se cierra en Old Trafford en el estado del Manchester United eso le da bastante beneficio al equipo inglés pero el sueño de los alemanes que se la están jugando a toda en la Champions League tampoco se lo podemos quitar entonces va a ser un partido interesante están jugando bien sí bueno Raúl hasta que no cree nadie por eso y es un buen equipo el Schalke 0-4 es un buen equipo esa es una semifinal y la otra es la del Madrid contra el Barcelona que juegan el miércoles exactamente el día miércoles bueno tus pronósticos Ramón tu pronóstico para el Madrid Barcelona en el Santiago Bernabé el próximo miércoles en la semifinal de ida de la Copa Brutagia campeona yo creo que va a ser 0-0 0-0 yo creo que van a estar 0-0 ¿sí? ¿se van a modificar? sí pues yo creo que el planteamiento de Mourinho es tirándole a eso yo creo que Guardiola tampoco se la va a jugar pero se la va a jugar Mourinho no ganar y luego ir a al Bernabé al Camp Nou igual que jugó el partido la final de la Copa del Rey igualito la semana pasada que comentábamos eso yo decía que el Madrid bajaba mucho de visitante y me acordé mucho de mis palabras cuando lo dije porque jugaron en el Mestalla en el estadio del Valencia y un planteamiento muy inteligente de Mourinho nulificó totalmente al Barcelona y lo venció 1-0 con un gol de Ronaldo se me hizo un error del portero pasó por el centro yo creo que otro portero con mayor experiencia lo alcanza a pagar pero el planteamiento de Mourinho para que ya un equipo tan potente como el Barcelona no le hiciera daño la verdad bueno ya cuando lo logras nulificar ya tienes la opción siquiera de ganar que fue lo que pasó y luego se le cayó a Sergio Ramos ahí se le cayó del camión la copa y ya les pusieron otra ahí de reemplazo una imitación en lo que arreglan esta pero la verdad que bueno por el fútbol yo no soy madridista yo le voy al Barcelona me gusta mucho como juega el Barcelona y le voy al Barcelona desde chiquillo no creen que le voy ahorita como juega el Barcelona pero que bueno por el fútbol que también haya siempre esas opciones porque siempre que gana un equipo lleva un momento en que cansa también como en el tenis que ganó todo Federer ya después querías que ganara de repente Nadal y ahora que ya gana Nadal quieres que ya gane otro de vez en cuando que gane Joko y Joe Ferrer o sea como que si te casas con los buenos un rato pero luego dices no voy a ver de quien sale otro para que para seguirlo pero que bueno por el fútbol que el Madrid ganó que bueno ojalá ojalá a mi me gustaría mucho que el Schalte 0-4 venciera al Manchester United no tanto por el Manchester porque pues le tienes un cariño porque ahí juega el Chicharito sino por el hecho de que es un equipo que nunca había llegado un equipo alemán que nunca había llegado tan alto como son las semifinales bueno no alemán el Schalke en lo particular alemanes si habían llegado pero el Schalke y que le gane un equipo que nosotros porque pues casi bueno ahora ya en TVC Deportes podemos ver la Bundesliga la liga alemana pero ojalá y llegara un equipo alemán a la final y que llegara contra el mismo Madrid me gustaría el Real Madrid contra el Schalke 0-4 se me haría una gran final de Copa Europea de Campeones para dejar un poquito al Barcelona que también el Barcelona necesita ya darse una oxigenada con jóvenes nuevos ya empezar a dejar figuras y yo creo que Guardiola también ya dijo que se despedía podría ser que ya es la última temporada un año y se despide ¿no? pues vamos a ver Paco tiene propuestas muy interesantes de varios equipos ¿el América? junto con este Román Abramovic y los Petrodólares andan con todo del Chelsea y parece que lo quieren allá la primera opción es José Mourinho que si llegara a ganar a Mourinho la Champions no lo dejan ir pero por la del mundo ¿regresaría al Chelsea? sí, por supuesto él siempre ha dicho que su casa es Inglaterra y Taro tembando va a regresar yo creo que el Romántico va a tener una una veladora puesta para que regrese pero el Capelo Carrillo el otro mensaje que tengo del Romántico que ya se me estaba pasando decir es que él está seguro que el próximo fin de semana el América califica para Lili que le gana Pumas pues dice en Seú esa es la pasión del Romántico pero bueno ese es su pronóstico pero bueno estamos hablando de fútbol en serio en América estamos hablando de la Copa Europea de campeones no hay de fútbol en serio ¿tú crees que califica el Madrid a la final? yo creo que el Madrid yo creo que Mourinho sí es mejor técnico que Guardiola y ahora que lo vi que gana que no esperé que ganara en un campo neutral la verdad yo pensé que Barcelona le iba a pasar por encima la verdad hay que reconocer que qué buen director técnico es Mourinho porque te lo repito cuando tú logras ya nolificar un equipo tan potente que de menos te mete dos, tres goles por partido y no logró hacerle absolutamente nada dices ay cara y qué bien a la defensiva pero también a la ofensiva porque pues gana con un gol que obviamente es de Cristiano Ronaldo un buen cabezazo sí pero la jugada cómo se genera desde abajo y luego el desborde la centra y la termina Cristiano Ronaldo entonces Mourinho es un gran técnico y creo que le va a ganar a Barcelona si no le ganan a este partido le van a ganar a los dos en el global y se va a meter a la copa europea de campeones y por ahí es contra el Chalque yo les dije antes del primer clásico Mourinho no va a perder un solo clásico así se empaten todos no va a perder un solo clásico ya empató el primero de liga ya ganó la copa del rey creo que van a empatar a cero en el Bernabéu y va a empatar un gol en el campo de Barcelona pues la verdad es que se me hace un muy buen técnico si hay que reconocerlo me cae mal el tipo porque es muy soberbio pero la soberbia no se desconoce se deja a un lado cuando se tiene que reconocer que el tipo es bueno así como reconozco que todos los del patronato son retrasados mentales y que no saben manejar un equipo de fútbol pues una cosa es eso como si hicieran bien las cosas se reconoce y se dice los del patronato no saben manejar un equipo de fútbol y José Mourinho es un gran técnico y lo ha demostrado en el Inter de Milán y en el Chelsea y lo ha demostrado en los equipos donde ha estado a fin de cuentas y ahora lo demuestra ganando la Copa del Rey que se veía en el papel se veía favorito el Barcelona pero pues favoritos en el fútbol no hay y más cuando tienes estrategas técnicos y tal